No, pues creo que la oportunidad llegó de venir a Cobán, creo que es un buen club y por eso tomé el reto de poder llegar acá. ¿Cómo te sientes Oscar de formar parte del equipo de Cobán Imperial y sobre todo también que el equipo de Cobán Imperial tiene un equipo con bastante trayectoria y sobre todo también el hecho de que ahora será dirigido el productor Roberto Montoya? No, pues muy contento. Creo que es un club donde siempre está ahí peleando por las finales. Creo que eso también me trae como motivado. Creo que vengo a dar lo mejor de mí. Es el primer entrenamiento el que participa acá con el plantel. ¿Cómo se vive? Lógicamente es primera vez, no hay tanta relación, pero ¿cómo fue la primera impresión con los jugadores que ya había tenido el gusto de estar con algunos de ellos en algún otro equipo? Pues la verdad me recibieron bastante bien. Creo que había convivido con algunos jugadores en otros equipos y pues me recibieron bien la verdad. ¿Qué puede esperar la afición de Oscar Mejía en el Cobán Imperial? No, pues la afición puede esperar que siempre voy a dar lo mejor de mí. Al club donde vaya siempre voy a dar lo mejor.